Entre la incertidumbre ante un eventual fraude que presagia en algunos sectores y la pandemia de COVID-19, han recibido los honoreños la convocatoria a las undécimas elecciones generales del próximo 28 de noviembre. El llamamiento el jueves a los comicios por parte del Consejo Nacional Electoral fue antecedido por la aprobación de una polémica nueva ley electoral, que para algunos analistas es casi una copia fiel de la anterior que se prestaba para el fraude. Ana Paula Holrich Moncada y Kelvin Fabricio Aguirre, todos consejeros del CNE, lamentaron que la nueva ley electoral no haya incluido la segunda vuelta electoral ni la ciudadanización de las mesas electorales, pero consideran que la comprobación de la huella dactilar mediante electores electrónicos impedirá que muchos hondureños muertos y ausentes no puedan votar como ha sucedido en ocasiones anteriores. La nueva ley electoral supone además que los resultados preliminares de las elecciones se comiencen a divulgar tres horas después de haber cerrado la votación, lo que no ocurrió en las del 26 de noviembre de 2017, cuando el sistema informático se cayó y volvió a retomar sus funciones hasta el día siguiente. Ante la falta de una alianza sólida, analistas no descartan que el Partido Nacional, pese al desgaste en tres periodos consecutivos en el poder, las denuncias de corrupción y narcotráfico contra Juan Orlando Hernández, tanto en Honduras como en Estados Unidos, y el mal manejo de la pandemia de COVID-19, entre otros factores adversos, podrían volver a ganar en las próximas elecciones. Cualquier candidato que gane la presidencia, lo que heredará a partir del 27 de enero de 2022, es un país con el 70% de sus 9,5 millones de habitantes viviendo en la pobreza, según analistas, un alto índice de desempleo que se agudizó en 2020 con la pandemia y las tormentas tropicales Eta e Iota y una creciente violencia criminal, narcotráfico y corrupción, entre otros problemas.